Y como damas de este año 2018 recibimos a Elena de Miguel Muñoz, María Muñoz Sánchez y Zaina Berayos de la Calle. Ahora las damas salientes cederán este honor a las nuevas damas de la Peña Popular 2018. Sofía Sánchez Capellán impone su banda como dama de la Peña la Popular a Elena de Miguel Muñoz. En segundo lugar, Lucía González de la Calle impone su banda a la dama 2018, María Muñoz Sánchez. Y por último... Y por último, Carmen Viloria García impone su banda como dama 2018 a Zaira Berayos de la Calle. Gracias. 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 Y para finalizar pedimos un fuerte apoyo.